Y esto es un comienzo. Tienen que empezar a entender la justicia, que Catamarca quiere saber la verdad. No puede seguir esto en silencio. No puede. Fernando, hace pocos días te presentaste en Fiscalía en una denuncia por el cubrimiento. Exactamente, porque queremos saber qué pasó, por qué se cometieron tantos errores. Por qué la justicia cometió tantos errores, de una muerte natural a después de una muerte violenta. Eso no lo podemos entender ni lo vamos a entender. Y necesitamos que la gente que estuvo ahí tenga que dar declaración y tenga que aclarar qué pasó. Y que se hagan responsables. Para eso trabajan. Obviamente que hay un malestar por parte de la familia, amigos de Rojas. Porque hasta ahora no hay ningún culpable, no hay indicios de quién hizo esto. No hay nada. La familia está todos los días esperando algo, un llamado. Algo que nos digan, que nos dé tranquilidad. Que podamos saber que vamos en el camino correcto, pero no tenemos nada. Cuando fuiste convocado días pasados en Fiscalía, ¿qué balance haces de cuando fuiste ahí? Y estamos volviendo a Diciembre. Al trabajo que se hizo en Diciembre lo estamos haciendo de vuelta ahora. Manifestaste que la escena del crimen fue contaminada. ¿Qué podés ahondar en detalle de esto? Y sí, a ver, hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta ese día ahí. Que quizás hoy estaríamos en otro rumbo. Ha pasado tres meses y hasta ahora sin nada cierto. Sin nada. Así estamos. Tenemos a una imputada que sigue en el mismo lugar esperando pruebas. No sabemos hasta cuándo. A mí sin dejarme ser parte de la querella. Hasta cuándo. A las cosas de nosotros que nos secuestraron. Hasta cuándo. ¿Cuándo vamos a seguir así? ¿Cuántos meses vamos a seguir esperando? ¿Van a pedir que se abonen a otras líneas, a otras hipótesis? Estamos esperando eso. Estamos esperando que por lo menos, así como dicen que está avanzando la justicia, que la justicia venga y nos diga, estamos avanzando también al mismo ritmo que está avanzando sobre la familia, que está avanzando sobre las otras hipótesis. ¿En lo particular tenés miedo? Ya que fuiste citado a declarar, tu familia también. No, no tengo miedo. Nosotros consideramos que es normal que nos llamen a declarar, ¿sí? Porque es un proceso para poder aportar datos a todos los que más se necesiten. Nosotros estuvimos desde el primer momento aportando datos, ¿sí? A mí en diciembre me llamaban a cualquier hora de la noche y del día preguntándome cosas y siempre estuve disponible, al igual que mis hermanas. Nosotros queremos saber la verdad, pero queremos que se avance. No queremos seguir en esta espera. Hablabas de un cabello, de cuando lamentablemente encontraste a tu padre fallecido. ¿Esto también se lo pudiste decir al fiscal? Está, está en una nota que entregó nuestro abogado, ¿sí? Pero bueno, no tenemos respuesta a eso. Hay alguien muy responsable ahí, en ese momento, de no haber levantado ese pelo. ¿Sí? Es muy importante eso. Eso tiene que dar explicaciones y tiene que tener una culpabilidad a esta persona que no tomó en cuenta ese pelo. Entonces, esa es la denuncia que nosotros hicimos. Hicimos una industria, una denuncia, perdón, sobre personas desconocidas que estuvieron trabajando ese domingo para que todos ellos fueran llamados a la fiscalía a declarar y para que aclaren la situación. ¿Por qué no se tomaron las cosas en serio? Era un ministro. No digo que todos los demás no tenemos, que nos tienen que investigar de la misma manera, pero era un ministro que estaba muerto ahí.